lo arriesgamos con el sol más cabal la mera 12 las 12 se siente el vientecito acá vaya dicho 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 prepárense mejor vamos a ver si así hay que moverlo aquí porque desde los 14 está la dieta la voz o que no le cambian la expresión de la cara más ancha la cara pero siempre no porque voy a hacer mi cara tampoco es tan redonda ni aunque esté gorda ni del cajito ay no es que ya sé cuál canción es pero el teléfono trae la cosa yo creo que ahí por el murito tiene que estar si por eso viejo hay una aguacalada mañana ustedes van a ir que van a tener ahí ustedes van a ir a la presa y van a hacer una sopa y la camila también pero la gente va a que voy yo también ah bueno ahí cambia la cosa pues la gente va a ir de una vez no es de que tortillera la tortilla la tortillera vaya entonces le voy a aplicar mientras preparamos el sonido alexa volumen 10 vaya les voy a aplicar la cosa así los hombres van a hacer los postes las chicas las chicas van a ser las que se tienen que encaramar en el hombre ajá tienen que pasar bailando los hombres van a hacer aquí como 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 tenemos como tenemos como una una semicírculo por la forma que tiene el kiosquito este entonces va a ser una media luna no va a ser una fila y las mujeres tienen que bailar miran chiquita de la camisa eso ponerte otra porque eso te va a estorbar sólo tiene que ser ya te te gusta cambiar y mira como venís a ver amarrate la o algo porque te va a estorbar o quedarte solo en el todo con el top y ahora tenemos a la mera mera la trepadora esta bicha prepárense porque esta bicha se sube donde caigame no hay camarera de compadria para nada ay amigo levantan que puede la yusiri tambien va pero mire para que si alguien se sube atras no es que ya esta osea se puede subir adelante ahorita donde sea nos podemos subir donde sea donde sea donde quien sea hay que guardar parte del cuerpo venga niña para donde vas pues uno le puede como un hombre como que digamos si yo estoy tu vida me puede bajar no bajarla ya o no no pero si puede subirse si cae que la primera que caiga es la que pero digamos que si un hombre se cae usted tiene que volverse a parar bueno ya le voy a explicar como es yo le voy a explicar vaya a sus posiciones por favor ok hombre 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 otra vez ahorita ahorita veneno 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 ay a donde fue que te pico eso y a donde había alacrán es dentro de la casa dentro de la casa había alacrán ya es y yo tiré la toalla y salí de estuda y salí para el cuarto y yo carmen carmen me picó una alacrán y la carmen anda a morder un cuchillo a la cocina y yo que que para que y me dijiste pero lo hiciste o no lo hiciste no es que yo le pedí y yo así de la punta le dije y ella todo lo metió hasta la garganta no te diste po no 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 ya estamos listas sin anillos nada nadie tiene arete porque este es un de ronquita y yo no me lo pongo ah pero le puede decir a alguien te ayude ya y si botan las piedritas me va miren lo único de metal quedando esto grupo honduras augmented tú como te llamo es la canción de la punta clásica tikka 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 cabrón no 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 tikka 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 y tikka 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 ha earthquakes y bah viejo avi יו chocard gracias jajajaj ya había lo que venía vaya ya está la canción ahora van las indicaciones vaya porfa mujeres hagan una de donde termina había dicho maya maya ahí 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 no muy cerca del poste poco coco más para casi todo solo vos ahí vaya ya ya vaya uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce sepárense porque están muy juntos malo y mujeres tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece va a jugar para jocelyn vaya catorce tortugas va a jugar de después tortuga baja uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce y tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce era es un hombre menos vaya vamos a ver quiera ver la tía ya me vaya a llamar tía ya me y así entra no te salvar no te salvás de esa la que usaba y así pues sabe no está podrida ya porque a cuántos años oye cambiado pero está blanca él le usaba ahora estoy aferrado a la s ya está listo de mostrarle a la carmen que vos podés vaya carmen que la prueba la prueba que va adelante donde usted quiera porque donde vaya hacerte duro papá haces tú duro como hombre así adelante así dale es que subiste yo solo así mira así ve así tenés que subirte vaya a ver si aguanta el bicho aguanta ahora adelante angie así es más viejo vaya se aguanta si es machín es machín la carita que pone tenés que engancharte hija porque si no te enganchar rapidito va a caer y aguanta vaya so que las patitas hombres so que en la patita vaya posición de posiciones ya vaya ya está todo vaya la cosa así los hombres van a estar en posición tiene que estar un poquito separado si es posible formamos el círculo y las mujeres comienzan de al centro la jenny no pero es que háganse para acá hagan media media luna también ustedes ya está sin agaruñarse ya cuando vayan los hombres si si ah igual aquella vez se cuenta que ya era que agaruñones ah ahorita no hombre no pasa nada vaya entonces chivo ya están separados los hombres vaya ya 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 pon atención pues reglas los hombres van a estar en la posición que está fey manos adelante ahí para que no haya contacto con las bichas donde donde no tiene que haber no voy a hacer que las vayan a hacer levantadas jajaja jajaja más limpia vaya entonces no la mano es para que para que ustedes no ayuden tiene que estar tiene que estar con la mano así no no se vale como que ayudarles con el codo para que se sostenga ni nada jajaja pon atención pues cállense allá y acá pon atención vaya entonces los hombres no les pueden ayudar la música va a empezar a sonar cuando se detenga la música ustedes van a buscar a su cholo pero como siempre va a haber un cholo menos y una mujer más entonces va a haber un cholo que tiene que por ley cargar dos mujeres la mujer que va a ir saliendo es la mujer que caiga o que toque el suelo primero o sea si las dos están enganchadas un hombre y las dos están cayendo la primera en tocar así el suelo porque ya no aguantó es la que va a salir y con respecto al hombre a qué hombre vamos a sacar siempre seleccionado lo que pasa es que yo no lo puedo elegir porque hay un problemita no es problema problema